¡Qué bueno, qué lindo, qué lindo! Felicitaciones, gracias Kim May por mandarnos este tema, este covers, como él dice, ladridos de perro, con música de fondo de Bruno Mars, Count on me, ¿está bien la pronunciación? Yes, come on me, Count on me, Bruno Mars, muy linda canción, canta en inglés, no es muy fanático él de cantar en inglés, pero lo hace, pero lo hace, se anima, se está animando, así que bueno, lo quería compartir, hermosa, hermosa voz, yo siempre, congratulations, exactamente, beautiful voice, voz linda, ah, bien, bien, muy bien, ahí me quedé pensando, perfecto, pero hace ya un par de añitos que le vengo diciendo a Kim May que tiene que grabar algo, que se tiene que animar, sí, porque tiene muy linda voz, muy linda voz, exactamente, y bueno, así quería entonces empezar este bloque, ¿viste qué lindo? Sí, ya desde el viernes pasado, que me lo había compartido a través de Facebook y de Messenger. Después me pasás el, para escucharla yo. Sí, 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 te lo voy a pasar, sí, sí, después te etiqueto en Facebook. Este, y nos pasó después también, que hoy lo vamos a estar escuchando, porque el otro día, ¿te acordás que escuchamos Hotel California? Sí. En una versión en Quechua? Sí. Bueno, hoy me vengo con cantante en Mapuche. Mira, qué bueno. Sí, estamos así, con la onda. Ah, bien. Una onda muy especial, este, pero el otro día escuchábamos, ya te digo, en Quechua, y ahora en Mapuche. Y ahora en Mapuche. Bien. Karina Carriqueo, una Mapuche que canta la rompe, ¿eh? Sinceramente. Así que después la vamos a estar escuchando. Dale. Se comunicaba Vicky, nos dice que está trabajando, lamentablemente, para ella. Sí. No está en la playa, está trabajando. Trabajando, sí. Así que le mandamos un beso gigante. Beso para Vicky. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, sintonizando la 89.3. Y, bueno, basta de chachara de mi parte. Kisses for Vicky. Vamos, también, me sumo a los besos. Eso es lo que dijo Mabel. Kisses, besos. Este, me sumo, digo a los besos, y me sumo al inglés. Ya estoy preparada. Lápiz, papel, todo. Ah, bueno, vas a hacer los deberes hoy. Empiezo a hacer los deberes. Claro. Vamos a hacer los deberes. Todo tuyo. Mientras estamos escuchando, mirá qué musiquita, mirá qué musiquita. A ver. Escucha. Ah. Viste cuando alguien te sugiere, ¿qué te parece si ponés tal tema? Mirá, me gustó. Claro. Bueno, gracias, Luis. Ah, sí, porque tranquilo. Exactamente, me dijo, para fondo musical te queda perfecto. Sí. Tiene toda la razón. Bueno. Tranquilo y sweet. Dulce. Dulce. Exactamente. Son todos sonidos de animales, de la naturaleza. Así que, bueno. Animal sounds. Exacto. Todo nativo. Así que, bueno. Vamos a empezar con el inglés. Muy bien. Sí, yo me acuerdo que el otro día, bueno, esto no. Adier, por vamos a hacer hoy, ¿no? Sí o sí. Sí, sí, sí. No, el otro viernes que tantas de la moto. ¿Cuántas visitas? ¿Cuántas visitas? Y te dejamos ahí. No, no, no. Pero yo pensaba, digo, riding my motorbike. Y cuando hablaban, yo pensaba en inglés, andar en la moto, en el aire, en la naturaleza. Para hablarlo después. Claro. Después podemos hablar sobre ese tema. Sí, ¿por qué no? Más vale. Hoy vamos a volar entre nosotras dos acá, me parece. Sí, vamos. Porque hoy no tenemos invitados. ¿No hay invitados? No, no. Hoy tenemos notas, por ahí algún llamadito telefónico. Sí. Después de las 20. Y alguien que nos cuente, porque nosotros, yo por ejemplo, ahora voy a hacer el at the airport, que habíamos dicho, en el aeropuerto. Y alguien que nos quiera contar su experiencia, porque yo en realidad no tengo experiencia de ir al aeropuerto. Sí, he ido una vez a, viajé a Córdoba. Este, ir al avión. Sí, en avión. Ay, qué lindo. Y bueno, esa experiencia sola tuve. Pero viste la gente que está acostumbrada a ir al aeropuerto, va al check-in, después compra el boleto, el ticket, y bueno, y todas esas cosas nosotros vamos a hacer en inglés. Ahora. Muy bien, bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora algunas palabras, como por ejemplo, si vos hablas de terminal, vos podés hablar de terminal, the airport, es una terminal. Terminal train, es la de trenes. Terminal bus, es la de los ómnibus. Y terminal train airport and bus. Ese es el lugar donde se encuentran en el aeropuerto, donde se encuentran todos los pasajeros. Todos se encuentran ahí. Ese es el lugar grande. Después, you have the flight time. El flight time es el hora de vuelo que tenés. Esa es tu hora de vuelo. Departure time, cuando sale el avión. Tenés el check index. Y ahí en ese check index, ¿qué pasa? Te piden el ticket y te piden también el passport. Te piden todas las cosas. Y también te hacen, te piden las luggage, o sea, las maletas. Y te las hacen pesar. Si vos te pasas de un peso, te cobran extra. Eso se hace en el check-in. Después tenés departure launch. Es una habitación, un lugar grande, un room grande, donde vos esperás para cuando tu avión salga. Porque seguro que vos vas más temprano. Algunos van sobre la hora. Claro, pero por lo general siempre se debe ir antes justamente por el check-in. Claro, por el check-in. Vean, nunca he viajado, pero bueno. Eso, ¿viste? Alguien que quiera decirnos algo sobre algún viaje en avión, nos puede decir. Perfecto. Después tenés el boarding gate. The boarding gate es la puerta que se abre cuando vos ya ingresás para ir a ingresar al avión. Y the arrival time es cuando llegás. Después, cuando take off, es la palabra que dice que zarpa el avión, que sale el avión. Pero también te puede pasar que pasó esto en, espérate, en New... Sí, en Massachusetts. Pasó ayer. En Massachusetts, en New Jersey. Sí, hubo delay de avión y cancel también cancelado. Demorado y cancelado. Claro, por el tema de la nieve. Opa, no sabía nada, no escuché nada. Sí, canceled and delayed. Delayed, demorado. Claro. Y cancel, cancelado. Directamente. Directamente. Eso pasa con los aviones. Y tenemos también, para preguntar, vos podés preguntar, si vos, por ejemplo, no tenés, no sabés, where is, ya preguntás con where, dónde, where is the American Line, para hacer el check-in. Entonces vos preguntás, where is, dónde está the American Line. Bien. Entonces ahí vos, the check-in of the American Line, ahí es donde preguntás y haces el check-in. Bien, where is, entonces. Where is, es dónde es, o dónde está. Bien. Y ahí. El where is, es, o está siempre. Eso está, exacto, eso está. Where is, preguntas dónde. Y where is, preguntas para todo. Where is the shop, where can I buy, dónde puedo comprar tal cosa. Todo con el where se puede usar. Ok. Ahí haces el check-in, y ahí en el check-in, ¿qué te van a pedir? Y seguramente el documento. También, y si te van a saludar, claro. Claro, ya no es el documento, el pas. Exacto. Y también te pueden decir, te pueden saludar, si es la mañana, good morning, si es la tarde, good afternoon, si es la tardecita, good evening, or good night, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces ahí vos, cuando vos te piden, can I see, te van a decir, puedo ver su, can I see your passport, can I see your ticket, entonces vos ahí le mostrás, here you are, or here you go, cualquiera, acá lo tiene, here you are, or here you go. Bien. Entonces, can I see your ticket, can I see your passport, y ahí muestras your ticket and your passport. Perfecto. Eso es todo lo que tiene que ver con el airplane. Are you checking any bags? Si vas a, vos vas a poner alguna, eh, alguna maleta en el avión, que ahí después te la pesan. Claro. Entonces, are you checking any bags? Yes, one. You can say only one. Una, una maleta. Yes, or you can say two, or three. Ajá. Or you can say no, no, yes, no bags. Just this one. Yes. Eh, ok, please, your, your, you have to put the bag, tenés que poner la, la, la maleta on the scale, donde te la pesan. Y entonces ahí ya haces el check-in de lo que tenga que referirse al avión. Perfecto. Y ahora nos vamos a algunos, este, vocabulario. Esperate que hago un poco de ruido porque tengo el. Está bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Nosotros tenemos vocabularios como, por ejemplo, a ver si te animas a decirlo. Ya anoto, ya estoy anotando todo. Estamos en el plane, right? Seatbelt. 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 Passenger. Passenger. Pará, ¿y qué es seatbelt? Seatbelt, cinturón de seguridad. Ah, seatbelt. Passenger es pericívico, es parecido al castellano. Passenger. Passenger. Pasajeros. Ah, mira. Passenger. Ok. Pilots. ¿Pilots? Pilots. 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 Remember de, ¿te acordás del caso de los pilotos y la, esta actriz que ahora no me fue? Que se metió en el, en la cabina. En la cabina. Qué problema, eh. Qué problema. Qué problemón. Y seguirá con los problemas todavía. Sí, seguro, sí. Bags. Calculo que los pilots no deben haber volado más. No sé, me parece. Pienso que no. No, me parece que no. Es posible. Después tenés bags, que son las carteras. Bags. Y luggage es el equipaje. ¿Cómo? A ver, lo último. Bags y luggage. Bags. Y luggage. Y luggage. Ok. Después tenés el bar y el shop. The bar es el lugar donde vas a tomar algo. Ajá. Y shop, bueno, shopping. 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 Suitcase. Suitcase es una maleta. Suitcase. Suitcase. Es una maleta. Passport, que ya lo dijimos. El pasaporte. Bien. Visa, que ya lo dijimos. También. Arrival. Llegada. Claro, es como el tiempo de arribo. El tiempo de arribo. The arrival, ok. Bien. Y después tenés buque ticket. Es cuando compras el boleto. Ay, cómo me gustaría viajar. Qué lindo. Qué lindo. ¿Habrá alguien del otro lado que haya viajado? Que nos cuente. Y más que nada la experiencia con esto, con el avión, de llegar. Yo tengo esta chica que se fue a Canadá, ¿te acordás que te dije? Sí. Y ella siempre cuenta todo eso. Acá en Quequén hay una... Pero qué frío que hace en el norte ahora. Sí, está horrible. Hay una señora acá en Quequén que viajó el año pasado, si mal no recuerdo. Se fue, anduvo por Italia y todo. Y está de vacaciones acá en Quequén, cuidando a una hermana. Ah, mirá. Estaría bueno que ella nos pudiera contar algo. ¿Nos estará escuchando? Y no sé. Y que nos cuente. Porque la experiencia propia de la persona que viaja es distinta a la que uno lo cuenta. Por supuesto. Yo, por ejemplo, con el asunto, por ejemplo, yo estoy dando inglés en prefectura y doy partes del barco y cómo se maneja el timón y todas esas cosas en inglés, partecitas doy. Sí. Y yo al principio me encontraba perdida porque no estaba, yo no conozco lo que es el estar en un barco. Claro, no conocías. No conocías. Después, cuando una vez que me navegué con ellos... Qué linda experiencia. Claro, sí. Ahí yo supe cómo si vos no lo hacés, si no viajás, no podés contarlo. No es lo mismo. Lo imaginás, pero no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Exactamente. Entonces, nos pueden contar. Seguro, sí, sí. No importa en qué hayas viajado. No. Hasta por ahí te fuiste en bicicleta. Sí. No importa, pero igual, contanos cómo fue tu experiencia, a dónde viajaste, en qué lo hiciste. Eso estaría, pero muy, muy lindo para poder compartirlo entre todos. Para compartirlo entre todos, sí. Exactamente. Excelente. Seguimos con el airport. Airport. At the airport. Ya voy a aprender la pronunciación. Ya la voy a ir mejorando. At the airport, ok. Dice at the airport. Entonces, arrival at the airport y the gate door, que es la parte donde entras al, cuando ya te llaman, al avión. Nosotros más adelante vamos a hacer at the plane, o sea, en el avión. En el avión. ¿Qué pasa en el avión? ¿Cuántas cosas? Claro, ¿cuántas cosas? ¿Qué te dicen? ¿Qué podés pedir? Eso lo vamos a hacer más adelante. Más adelante, sí, sí, porque recién estamos empezando. Acá poquito, sí. Sí, poquitito con esto de at the airport y después hacemos un poquitito at the plane. Muy bien. Ok. Espectacular. Muy bien. ¿Crees que vayamos a un temita musical? Dale. ¿Sí? Sí. Bueno. Y nos vamos a venir con un ritmo diferente. Porque en este programa escuchamos todo tipo de música. Así es. Todo tipo de música. Y próximamente estaremos escuchando algún que otro tango. ¿Por qué no? ¿Sí? Por ahora vamos a escuchar este candombe para Gardel en la voz de este negro genial Rubén Rada. Para todos ustedes. A ver. Y candombe. Candombe para Gardel. Ah. Mirá los muchachos. Todos juntitos. Je, je, je. Arriba, mayor, arriba. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él, y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un calaver, cuantos candombe yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser, los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abrir. Acalorada la muchacha. Cierto, parece jazz, eh. Los muchachos de la barra callejera, los muchachos de la barra callejera, los muchachos de la que sentimos el candombe bien de bien, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abrir. Los muchachos de la barra callejera, los muchachos de la barra callejera, los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace en abrir. Suavemente me decía, qué calor hace en abrir. Suavemente me decía, qué calor hace en abrir. Tomá. Tomá nos decía Rubén Rada con este candombe para Gardel, y ahora, ahora nos venimos con el inglés. Sí, sí, estamos con Mabel, con el inglés. Bueno, escuchemos este tema de Creedence, a ver qué les parece. ¿Has visto la lluvia caer? ¡Suscríbete al canal! 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 Creedence, has visto La lluvia caer ¿Te gustó, Mabel, este tema en inglés? Me encantó, sí Me hizo acordar cuando hacíamos canciones, ¿te acordás? Sí, qué épocas Teníamos otras épocas de radio También Que hacíamos canciones en inglés Claro, exactamente, bueno, eso para después Contábamos un poquito de historia Exacto, para otro momento Por ahí un temita en inglés, lo explicábamos también Sí, puede ser El año todavía es muy largo Sí, tenemos mucho Hay gente que le guste también ¿Seguro? Estamos en el programa número 6 hoy ¿Cuándo festejamos? No festejamos el mes No salimos a festejar el mes No, no, no Nosotras dos no Ah, vos festejate aparte Yo también festejé aparte A vos festejate aparte Muy bien Bueno, estamos escuchando Ahora este tema de fondo musical Ya nos estamos por ir a la tanda publicitaria En un minuto nada más Este, pero bueno Este programa sigue Pero te tengo que contar algo Cuente, cuente, a ver Sí, me voy a Tandil Qué lindo I'm going to go to Tandil with my aunt Qué bueno Con mi tía Me voy a ir con mi tía Muy bien A fin de mes Qué lindo Tandil en época de Semana Santa Es un mundo de gente Sí Espectacular Hermoso La verdad Es hermoso Muy, muy lindo Lindo lugar, sí Sí, sí Y más si vas a hacer procesiones y demás Sí, vamos a hacer eso Genial Así que ya están los boletos Ya está todo comprado Ya está todo Perfecto Sí, los boletos Y tickets Muy bien Tenemos todo Todo Perfecto Entonces, muy bien Me alegro por vos Realmente Porque bueno Tenés que hacerlo Sí Así que A viajar Muy bien Bueno ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la tanda publicitaria Porque ya Ya es la hora Bueno Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha Internet para todos En el campo Y en la ciudad Acesano informática 62 y 65 Cantina Stila Maris Frente al río En el corazón del puerto Con un menú variado en especialidades marinas Fusionando lo tradicional y lo gourmet en un mismo lugar Avenida 59, número 235, Puerto Necochea Cantina Stila Maris Salud Hogar 24 El consultorio en tu casa Las 24 horas Visitas médicas a domicilio Emergencias médicas Enfermería en gabinete Salud Hogar 24 El nuevo servicio de Usina Salud Usina Salud Beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicio de sepelio Bonificaciones Usina Salud Comunicate 425715 O 421887 Usina Salud Punto Com Punto Ar El Comandante Café y Restaurante En la playa de Necochea Encontrás la mejor comida y atención Comidas para llevar Milanesas Pastas Y la pizza más rica No dejes de probar La pizza El Comandante El Comandante Café y Restaurante Avenida 75, número 229, entre 2 y 4 Fin espacio publicitario De norte a sur y de este a oeste A toda potencia Con la fuerza de este verano 2018 Nunca un verano sonó tan bien El verano suena muy bien El verano suena en FM La Voz 89.3 Desde Quequén, Buenos Aires 20 horas Un minuto Somos lo que soñamos Lo que sentimos Lo que vivimos Lo que esperamos Tu cuerpo pide lo que cantamos Quiero todo el calor de mi selva ardiente Mojarme entero en el Pilcomayo Lugar sagrado de las estrellas Que mi música te llegue adentro Fibra latina en los corazones Ritmo de mis ancestros Y a ver, contame ¿Esta música, este programa te está llegando o no te está llegando? Comunicate 2262-473539 Estamos esperando que nos cuentes alguna experiencia tuya De algún viaje Acá no más Más lejos No importa a dónde No importa en qué fuiste Bicicleta, moto, auto, avión No importa Pero nos tenés que contar Dale Comunicate con nosotros 2262-473539 La vía de comunicación para Whatsapp O si no, también lo podés hacer A través de nuestro Facebook Ave en Vuelo Nos buscás por ahí La fanpage Y ahí estamos Ay, cómo estoy con el inglés Pero sí Bárbaro lo mío De 10 Me voy animando Me voy animando Porque no me es fácil La pronunciación Y hay que tratar de hablar Sí, sí Como sea Es cuestión de tiempo Y bueno Y de ir acostumbrándose De a poquito De a poquito, sí Por ahí mezclo el castellano Hablo medio a lo indio Pero bueno, no importa Lo importante es hacerse entender Eso Eso es lo bien importante Así que bueno Con este fondo así de música Que tenemos del Pim Pim De los Nocheros Que nos identifica Como apertura de nuestro programa Vamos a seguir un poquito más Con el inglés Y después A ver Te tengo que hacer una pregunta Dale A vos y a toda nuestra audiencia Ah, bueno ¿Qué opinan de los medios de la tecnología? Sea Facebook, Internet, YouTube, Snapchat Y todas estas cosas que hay La tecnología y los medios de comunicación Bueno, a ver ¿Qué opinan? Porque tengo música relacionada con YouTube Y un dúo que se las trae De YouTube Fueron conocidos a través de YouTube Ah, bueno Tienen toda una historia Que parten desde YouTube ¿Son de acá? No 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 Son de Croacia Ah, mirá Dos croatas Impresionantes Gracias a Luis Que siempre me está ahí apoyando Con toda la música Este Puedo llamarlo ya casi como mi productor El productor del programa ¡Qué bueno! De Aden Bueno El señor Luis Muy bien Así que Felicitaciones a Luis Sí, sí, sí Porque ya me está haciendo todo él Me busca artículos Me busca música Así que le tengo que agradecer infinitamente ¡Qué lindo! Está entusiasmado Está muy entusiasmado Sí, sí, sí La verdad que sí Ojalá que algún día venga acá Me gustaría que viniera Sí, ¿por qué no? Otro amigo también Me tiene prometida una visita acá a la radio Pero nunca viene ¡Uh! ¿Quién es? El señor Fernando Fernando Boce Lo mando así al frente Ah, sí, mandalo Sí, sí Con nombre y apellido Fernando Boce no ha venido Me promete que va a venir Que va a venir Y no, no hay caso ¿Y Fernando qué quiere? ¿Qué contaría, por ejemplo? ¿Viajes? Y puede ser, puede ser Ah, motoquero no Sí, también Ah Ha viajado, ha viajado en moto No muy lejos, pero bueno Lo importante es No como vos de lejos Eh, no, no, no En ese aspecto he viajado más lejos yo Pero bueno Le ganaste Son experiencias Son experiencias Ya vamos a contar de eso también Bueno Seguimos con un poquito más de inglés Y después nos vamos con este dúo croata Dúo croata ¿Te parece? Sí Si queremos ir haciéndole el redondito al at the airport Dale, sí Y vamos a hacer una pequeña, un pequeño diálogo Wow Bien chiquitito porque estamos con vocabulario Ahora un pequeño diálogo Bien Dijimos que nosotros que entran al de check-in Y ahí encuentra al atendant A la empleada Y le saluda Hi Hi El atendant dice Good morning May I see your ticket and passport Le está pidiendo el pasaporte Eso, please Bien Ella le responde Certainly, here you are Oh, certainly, here you are Cualquiera de las dos puede ser Ajá La empleada le dice Would you like a window seat or an aisle seat? Esa no te la dije No A window seat A ver, ¿qué le gusta? Window seat The window Ventana o pasillo Eso Muy bien Ay, está Or aisle seat Bien A window seat, please Bien Y yo calculo que es más linda la ventana Window seat, please Yes Sí La ventana debe ser más linda Sí Porque ver Es más cuando viajas por primera vez Sí, no te da un poquito miedo Hay que dejarlo de lado Hay que dejarlo de lado Hay que dejarlo de lado Nada de miedo Sí, ya me di cuenta Que hay que dejar de lado el miedo Con vos Hay que enfrentar la vida Con vos y en el mar También Sí, sí Este Ya te contaré lo que he hecho este Por eso Este año fue la primera vez en el mar Así que Impresionante lo mío Para alguien que no sabía nadar No sabía flotar Nada de nada Y este año Todo Sí, todo Todo, todo Está muy bien Hay que arriesgarse Hay que arriesgarse El que no arriesga No gana Y tampoco sabés Si no lo probaste No podés decir Después nada Sí, en el tema De que vos decís El que no arriesga No gana Tenés razón Porque vos Te bloqueás En el hecho de decir Voy a hacer tal cosa No lo puedo hacer Y ahí ya te bloqueaste Y sí Tenés que intentarlo Claro, intentarlo O te sale mal O te sale bien O te sale más o menos Pero te sale Exactamente Si vos te quedás Te quedás en el intento Exactamente Y después te voy a decir De dónde saqué todo eso Muy bien Después me vas a contar Seguimos con el AirPod Eso, muy bien Entonces Windows seat Or idle Seat Windows seat, por favor ¿Puedes colocar tu back En el baguette? Por favor Sure ¿Did you pack it yourself? Si te pregunta eso Es porque si vos llevas Este Alguna maleta En el avión Es como cuando viajas En el micro Claro Exacto Que lo pones En el compartimento Especial Claro En el compartimento Especial Has Anyone interfered With your back And asked you To take anything On board Plane No Do you have Do you have Si tenes Do you have Tenes Do you have Do you have Do you have Do you have Do you Do you Do you Do you have Do you have O sea, si tiene algún arma o algo líquido. En realidad, cuando van al avión, lo líquido, los remedios, todo eso se ponen en bolsitas. No sé si vos sabés de eso. No, no tengo ni idea. Se ponen en una... Yo porque lo leí, te digo, no porque lo he hecho. Ajá. Entonces, si vos tenés remedios o algún líquido que tenés que tomar o algo, ponés todo en una bolsita bien chequeado y entonces vos le mostrás las bolsitas. Muy bien. Eso es lo que yo he leído. Ahora vamos a ver cuando alguien nos cuente la experiencia a ver si es así. Claro, exacto. Ok. I am afraid your bag has exceeded maximum luggage. Se excedió del peso. Del peso, exacto. Lo que estábamos hablando hoy. Claro. Entonces, you will have to pay. Hay que pagar. Yes. An extra fear. Bien. Ok. All right. If you just go over to that counter owner there, you can pay. O sea, you have to go... Pay es pagar. Pagar. Exacto. Tienes que ir a otro lugar y ahí pagas el extra. Yes. Muy bien. Ahí va, está todo bien porque está terminando de hacer la entrada. Claro. Sí, sí. Ok, thanks. Después termina el letter. It's come back. Hands hair. Ahí te vuelve otra vez. Y la empleada le dice, thank you, here your boarding card. El boarding card es el ticket, sería como el pasaje para ya entrar y leer eso. Ajá. Bien. This is the boarding card. Your flight leaves, leaves, sale. Your flight leaves at 13.34. Boarding will commence at 12.45. Esa es la hora, ¿eh? Sí. Vos podés decir 13. Vos podés decir la hora, así. Ajá. O podés decir la hora, por ejemplo, 1.30. Una y media. Claro. Directamente con el número. Y ahí por el tema de los horarios, después vamos a tener que dedicar un viernes. Sí, despacito. Un viernes, claro. Sí, 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 sí. Porque si es cuarto para tal hora. O sea, no es como... Podés decirlo de una hora. Ahora sí, lo vamos a dedicar un viernes a decir. Se dice de varias maneras la hora. Acá en el puerto, por ejemplo, usan la hora que usamos nosotros, las 24. Ellos usan, por ejemplo, las 13 y dicen 13. Ajá. 13, o sea, no dicen 1 p.m. o 1 a.m. Ajá. Just 13. O pueden decir 14 o 15. Mirá vos. O sea, usan las horas. Hay muchas maneras de decir las horas. Y la comunicación de entre puerto y la costa hay como una relación de, como códigos. A ver qué horas vamos a usar y cómo lo usamos. Claro. Entonces usan esas horas. Perfecto. Muy bien. Pero eso de las horas para otro día, otro viernes, nos dedicamos pura y exclusivamente. Sí, nos dedicamos pura y exclusivamente a eso. Perfecto. Bueno, pero ya va terminando el diálogo. Muy bien. Thank you, here are your boarding cards. Y le dice cuándo sale el avión. Y ahí es donde ya después se espera en el lugar donde dijimos. Exacto. Ok. Muy bien. The security check in the room. Ok. It's just over here. Have you nice... Have a nice flight. ¿Qué podrá ser? ¿Le desea algo? Buen viaje. Have a nice, yes. Have a nice flight. ¿Flight? No me puede desear a mí cuando vaya a Tandil. Claro. Have a nice... Nada más que vos no vas a volar. Traveling. No, no, no. Have a nice journey. Viaje. Journey. 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 Yes. Voy a aprender. Voy a aprender. Despacito. De acá a fin de año, algunas palabritas. Pero vamos a tomar eso de que dijiste de las horas para sacarlo de... Exacto. Y explicarlo bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vos sos mi productora. Ay, bueno. Qué bárbaro. Nos vamos con una cadena de sexo. Sí. Bueno, y yo tengo otro productor, una productadora, pero si alguien que me sugiere temas, que esto se lo había pedido yo, a raíz de hace un par de viernes que pasamos Hotel California en Quechua, gracias a Luis, ahora me voy con el Mapuche, ¿sí? Sí. Porque en algún otro programa, una vez, habíamos empezado a hablar hasta en Mapundún. Ay, qué bueno. Todo un tema eso. Pero bueno, ahora, sí, gracias al señor Quimey, Juan Félix Orozco, ¿sí? Vamos a escuchar... Saludos a Quimey. Este tema, saludos, me sumo. Saludos, no, perdón, saludos no. Vamos a escuchar a Karina Carriqueo, esta cantante Mapuche, con este temazo, canción de amor entre el sol y la luna, que suena así. Espero que les guste, ¿eh? Por favor, sugieran temas, acá los vamos a estar escuchando. ¡Gracias! 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 Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. ¡Gracias! Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar. ¡Gracias! Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido, también hay buenos amigos. ¡Gracias! Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera, y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. 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 Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suertes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más Quiero que esta noche suertes toda esa alegría que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más Diego Torres nos traía dos temitas, abriendo caminos primeramente y ahora sueños. Qué lindo, qué lindo cuando uno puede soñar, por ejemplo, este sueño de viajar. ¿Por qué no hacerlo realidad? ¿Vos tenés la posibilidad? Por supuesto, claro que sí. Muchas veces uno empieza a dar muchas vueltas con este tema de los viajes y demás, pero no, hay que emprender el vuelo, ave en vuelo te lo dice. Y ave en vuelo tenemos un mensaje que nos está llegando desde la localidad de Quilmes. Nuestro amigo Kimey nos dice, respondiendo en parte a tu consigna, amiga de lejos, y quiero centrar mi respuesta poniendo un ejemplo para explayarme solo un poco el tema de los amigos virtuales. Wow, qué temazo este, qué temazo el de los amigos virtuales. Justamente hablábamos todo de esto del tema virtual, el YouTube y demás, que ya en unos minutitos vamos a estar escuchando estos temas que te propongo. Y cómo, bueno, no, no me adelanto, no cuento más nada. Todo secreto. Todo secreto, hoy secreto. Y bueno, Kimey nos dice, hoy en día es que podemos hablar con varios amigos al mismo tiempo y reencontrarnos con amigos de la infancia quizás, mientras que los algunos no tan amigos de la tecnología asegurarán que eso no es amistad. Según ellos, ser amigo es encontrarse, tomar un café, tomar mate, jugar al fulbito, ¿por qué no? Claro, se ríe Kimey. Como si este tipo de encuentros no fueran también una puesta en escena. ¿A qué me refiero? La informática genera la construcción del chivo expiatorio. Depositamos en la informática todo el mal. Ahí la gente es mala, insegura, mentirosa, interesada, mientras en la supuesta vida real somos buenos y sinceros. Qué tema este, ¿eh? Guau. Esto da para mucho, me parece. Para mucho, sí. Pero estoy seguro que es una política propia del ser humano la irrupción de un enemigo novedoso en quien depositar todos los males para purificarse uno mismo. Personalmente, creo que la amistad cambió, que está en un proceso de transformación fundamental. La idea de amistad del pasado se modificó y con la tecnología atravesando hoy las construcciones sociales, más aún. De otro modo, nunca nos hubiéramos conocido. No es así y se ríe. Por supuesto, Kimey, estoy totalmente de acuerdo. Justamente, hoy en día nuestra sociedad ha cambiado tanto. Jóvenes, adultos, adultos mayores y ni que hablar de los niños y los adolescentes. Porque, justamente, los niños son los nativos digitales, como se los llaman. Sí. Los niños, los jóvenes. Pero en cambio, uno de cuarenta y pico, cincuenta o mucho más años de edad, no somos nativos digitales porque no nacimos con la tecnología. Entonces, es todo un tema muy profundo porque a uno le cuesta el doble aprender a usar estas nuevas tecnologías, aprender a tocar estos botoncitos. Y también está este tema de atreverse. Y sí, menos mal que existe la tecnología bien usada, bien usada. Claro, como todo. Como todo, por supuesto. Porque si no, en el caso de Kimey y el mío, este personal, no nos hubiésemos conocido nunca. Mirá. Porque fue gracias a la tecnología, gracias al Facebook, al famoso Facebook, que muchas veces es catalogado como algo muy malo. Como algo muy malo, sí. Y no, todo lo contrario. Pero vuelvo a repetir, insisto en esto, siempre y cuando que sea la tecnología bien usada. Sí. Como todo. Como todo, por supuesto, exactamente. Pero la cosa es usarla correctamente y para buenos usos, usarla bien, de buena manera. Y hay una banda, un dúo, que la verdad se mandó, son dos grandes, dos grandes de la música. Y ellos, estos croatas, empezaron jugando, por así decirlo. Eran rivales hasta en su vida real, ¿no? Porque eran músicos, los dos tocan el violonchelo. Esos violines grandotes, una especie de violines, pero son grandes, apoyados en el piso. Esos que van entre las piernas, los ubicas, ¿cuáles son? Sí, sí. Y, por ejemplo, empezaron haciendo un tema de Michael Jackson. Mirá. Ese fue el que subieron, justamente, a YouTube. Y a partir de ahí, la gente los empezó a conocer. Y hoy les traigo, por ejemplo, este tema, que lo voy a compartir un chiquitín nada más. Un clásico. A ver, a ver si lo conocés. Interpretado por todo el mundo hoy. Perdón. Pues sí. Hoy hasta en bromas se usa el tema del Despacito. Sí, por demás. ¿Qué lindo que suena? Suena hermoso. Me encanta el violonchelo. ¿Te gusta la música clásica? Sí, me encanta ¿Te gusta? Bueno, hay mucha gente que no le gusta la música clásica Ah, mirá Debo decirlo, sí Bueno, me gusta, no escucho, pero me gusta Bueno, yo te puedo asegurar que si a un jovencito, y lo voy a probar próximamente Por ejemplo, si le hago escuchar este tema que va a sonar ahora A ver Yo creo que le va a gustar, le va a encantar la música clásica ¡Gracias! Un tema muy clásico La quinta sinfonía de Beethoven Está sonando, y ellos son dos chelos Así se los conoce Dos chelos, estos dos croatas que la rompen con los chelos justamente Y así suenan Para aquellos que lo quieran buscar en YouTube Búsquenlo, dos chelos Dos chelos Dos celios Serían dos chelos, la pronunciación correcta O chuchelos Así Y miren el video Este de Beethoven en la quinta sinfonía Es espectacular ¡Gracias! 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 Así suenan dos celos Es un dúo de violonchelo formado por dos violonchelistas Lucas Zulik y Stefan Hauser Firmaron con Sony Masterwork en 2011 Después que fueran descubiertos en YouTube Gracias a un video musical con su versión en violonchelo De Smote Criminal de Michael Jackson Hablando de inglés, ¿está bien? Smote Criminal, ¿es así la pronunciación? Sí, es de Smote Criminal Bien, es un tema de Michael Jackson Lo pueden buscar en YouTube Y suenan geniales la verdad Y acá estamos escuchando otro tema clásico Bueno, vamos a escucharlo ahora en unos segunditos nada más Zulik es nacido en Maribor, Eslovenia Y Hauser en Pula, Croacia Se encontraron en una clase maestra en Croacia Cuando aún eran adolescentes Zulik un año más joven Y Hauser ingresaron juntos a la Academia de Música en Zagreb Y ambos viajaron a estudiar en Viena Después Zulik entró en la Royal Academia de Música de Londres Mientras Hauser estudió en el Royal Northern College de Música en Manchester El dúo saltó a la fama después de su versión que mencionábamos recién De Michael Jackson Gracias a YouTube Recibiendo, perdón Recibiendo Aproximadamente ¿Sabes cuántas reproducciones de su video? En las dos primeras semanas Tres millones de reproducciones Es por demás En dos semanas Es impresionante Escuchá esta parte, mirá ¿Sabes cuántas reproducciones de su video? 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 ¡Gracias! ¿Qué me contás? ¿Cómo suenan estos dos chelos? Impresionante, ¿eh? Hermoso, hermoso. Genial, la verdad. A mí, gracias a Luis que me los enseñó, yo no los había escuchado nunca, me encantaron, me encantaron. La verdad que sí. El video que les contaba de Smote Criminal se publicó en el 20 de enero de 2011. Te cuento otra cosa sobre la historia de estos dos grandes. Como resultado del éxito de dos chelos, el cantante inglés Elton John se puso en contacto con el dúo para realizar juntos su gira de verano que empezó en Card Beef el 8 de junio del 2011. John, quien llamó personalmente a su lick, señaló que vio el video de Smote Criminal y quiso que dos chelos participaran en su gira por 30 ciudades. Los dos, que antes se habían presentado en el episodio del 25 de abril del 2011, de Ellen DeGeneres Show, como así también en Pérez TV días antes. Dos chelos también se presentó el 25 de julio de 2011 en el festival iTunes en Londres. Mira. El dúo interpretó Smote Criminal en la tercera temporada de la televisión de la serie Glee. También en el episodio en que ellos aparecen, llamado Michael, salió al aire originalmente el 31 de enero de 2012. Y hoy en día ya tienen grabado tres CDs. La verdad, impresionante. Los dejo que sigamos escuchando unos minutitos más. Sí, impresionante. La próxima, el próximo viernes vamos a estar escuchando un tema de Red Hot Chili Peppers. Dale. Californication. Sí. Ese tema, bueno, pero en la versión de los chicos de los chelos. De los chicos, claro. Y este a mí de la quinta sinfonía de Beethoven me puede. Pero tocan, no cantan. No, no, no cantan. Tocan. Tocan los violonchelos. Espero que a la gente les haya gustado esta música nueva, diferente. Hoy también escuchábamos a Karina Carriqueo, esta cantante mapuche. Estamos trayendo música nueva, diferente, que por ahí en otros lados no se escucha. No. Así que, bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, acá la aceptamos. Sí. 2-6-2-47-35-39. 2-6-9-9. 2-6-2-47-39. 3-6-9-9. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado estos temazos de dos chelos. Se vienen más, pero próximos viernes en nave en vuelo por la 89.3 FM La Voz. Saludos. Dado que hace covers como lo que están pasando con los chelos, bueno, esperamos, ahí debe estar escribiendo, así que esperamos que nos mande sugerencias. Ah, sí, Kenny G, Kenny G, lo vamos a estar escuchando, gracias, o algo así me dice Fernando. Bueno, vamos a estar escuchándolo, a ver qué pasa con estos covers que vamos a estar escuchando próximamente, unos viernes siguientes. Bueno, prometido, lo prometido es deuda. Vamos a ver si se escucha esta nota, la nota que obtuviéramos el día viernes, perdón, el domingo. Gracias, gracias a la señora Mabel. El domingo pasado, el domingo pasado, el domingo pasado en el Moto Asado de los Chicos de Corsarios, una agrupación de moteros de acá de Necochea. Y tenemos en el Moto Asado de Corsarios y la verdad que me encuentro con un viajero que, bueno, él se va a presentar, ha hecho muchos kilómetros ya. Le damos la bienvenida a Necochea, ¿primera vez en Necochea? No, no, ya he venido varias veces, he pasado muchas veces por acá. Bueno, yo soy Pedro Martín, el renegado de la ONCE, San Clemente del Tuyú, presidente de la agrupación. Y bueno, tengo una onda magna, perdón, también tengo una onda magna, pero viajo en una Transal 96. Y bueno, ahora la estamos preparando para hacer el próximo viaje que va a ser Ushuaia, en noviembre, y enero salimos para Ecuador. Hacemos Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Todo el norte argentino, que ya lo he hecho el año pasado hasta Perú. Ahora vamos a continuar un poquito más arriba. Qué lindo viaje, ¿siempre lo haces solo o también llevas compañía? No, lo hacemos con varios integrantes, algunos de la agrupación, si no vamos tres o cuatro, y si no me hago un viaje en el año perdido, así para llevar alimento, no perecederos o, qué sé yo, útiles de colegio. Ahí viajamos con mi señora, con integrantes de otras agrupaciones. Somos 10, 12 miembros de diferentes agrupaciones y bueno, vamos para el norte argentino. Este año hicimos, pasado hicimos La Rioja, Aymogasta, este año vamos a hacer Catamarca. Eso es para las vacaciones de invierno. Terminan las vacaciones, empiezan los chicos y vamos y les llevamos cosas. Hay que viajar, hay que conocer nuestro país. Yo he ido a Bolivia, Paraguay, Brasil y bueno, creo que voy a morir arriba de una moto, me parece. ¿Desde cuándo arriba de una moto? Hace como más de 20 años, más de 20 años. Hoy tengo la agrupación, tengo como integrante, pero el que viaja mayormente soy yo. A mí me gusta viajar. Si tuvieras que elegir un lugar en el país, ¿cuál sería? No, todo el país es hermoso, de punta a punta. Este año hago la 40 a Ushuaia y bueno, ya la hice a La Quiaca varias veces, entonces vamos a dar la punta a la punta. ¿En cualquier época del año tus viajes? Sí, cuando se me ocurre o cuando tengo, junté algo de plato, vendí algo, es en todo momento. Con respecto al aspecto económico, ¿cómo es, cómo se prepara un motero para viajar? A ver, si vos sos joven tenés muchas ventajas porque sos joven y podés hacer muchas cosas en el camino, es una aventura. Si sos una persona como yo que tiene 61 años ya, la vas juntando de a poco, qué sé yo, ya no guardás nada, no te importan muchas cosas, te interesa viajar y recuperar el tiempo que has perdido, creando a tus hijos, teniendo la familia, invirtiendo muchos años de tu vida en llegar a algo. Bueno, ahora es al revés. Ahora me tiro todo por la cabeza y viajo. Si tuvieras que darle un consejo a una persona de tu edad, ¿qué le dirías? Bueno, yo tengo muchos amigos que se han largado hace un año, un año y pico, de mi edad, 61, 60, que no tengan miedo. Está bien, no se puede comprar una moto como la que tengo yo, pero no por el dinero, sino porque tenés que tener un estado más o menos de físico para aguantarte. Es una moto grande, pesada, pero hoy para viajar y divertirte podés viajar con Guayemoto. Chinita, japonesa, italiana, el sí de la cuestión es viajar, disfrutar y sacarse los grandes problemas que uno tiene, el estrés de encima. ¡Qué buen consejo! Y con respecto a la gente que te encontrás en la ruta, ¿cómo reacciona ante esta experiencia de verte en moto? No, en la ruta somos todos iguales. La verdad que en el mundo de la moto, ya al levantarse la mano uno a otro y no lo conocen, no saben ni dónde viene ni dónde va. La moto es un mundo aparte, el que la vive, como yo, es algo muy especial. Yo me subo arriba a la moto y se me acaban los estrés, se me acaban los problemas, no sé si me falta plata, no la tengo, si la tengo, la gasto. Es otro mundo, es un mundo aparte, no es el mundo cotidiano de todos los días, el estrés se acaba acá. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno esto de poder viajar, de darse el gusto! Y bueno, ¿qué mejor que hacerlo arriba de dos ruedas con señora a veces que acompaña o no? Sí, sí, tengo la, yo le digo la mochila, sí, tengo, es mi azafata. Por ahí salimos a dar un fin de semana una vuelta y terminamos de 300 kilómetros, terminamos en 8.000, qué sé yo, 20, 25 días. Bueno, yo disfruto y ella disfruta, la parmía, porque es mi compañera, tenemos ya, no sé, ya no quiero, como 40 y algo, 42 años. Pero hace ya varios años que viajamos juntos, se largó a ayudarme y bueno, viajamos juntos. ¡Qué mejor que justamente compartir un gusto, un gustazo realmente, este de poder viajar en moto y poder compartirlo juntos, qué mejor! ¿Los chicos quedan en casa, ya son grandes, la familia se preocupa por ustedes o ya lo toman como algo común? No, ya es una cosa habitue mía, yo viajo hace muchos años, entonces al principio sí, se preocupaban todos, pero yo ya tengo chicos grandes, tengo chicos de 40 años, no, no. No, ya, creo que ya los que se preocupan un poco son mis nietos, ya. Se preocupan porque bueno, viene mi azafata conmigo, mi mochila y bueno, es la mamá, pero bueno, estamos en un mundo aparte nosotros, nosotros estamos en nuestro mundo, el de las dos ruedas. Seguro, bueno, y qué mejor que disfrutar, disfrutar de este momento que es tan lindo, tan lindo, tantas cosas gratificantes que nos dan las rutas, las dos ruedas. Así que bueno, a seguir disfrutando, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y ya ahora emprenden el viaje siendo 15, 30? No, ya salimos para Mar del Prato y nos quedaremos a Mar del Prato, iremos a Sierra, no sé. Qué lindo cuando alguien te puede contar, ¿no? Una experiencia así, como esta. Claro, ahí está, vivida. Vivida, sí, sí, ya cuántos kilómetros, hay muchísimos kilómetros recorridos por este matrimonio. Bueno, le pregunté en un momento de la nota a ver cuánto era el viaje que hacía con su señora. Dice, no, son viajes cortos, ¿de cuánto? 8.000 kilómetros. Ah, mierda. Viajes cortos. Cortos, sí. Cortos, sí. Eso es corto, para él. Muy cortito, la verdad. Y otra anécdota que le contó, en este caso a Luis, que estuvo primero conversando con él, dice que en un momento dado, una tarde lo llama por teléfono al hijo, este hombre, Pedro Martín, el renegado de la ONCE, lo llama al hijo y dice, ¿me podés mandar plata? Bueno, sí, le comenta el hijo. Dice, ¿cómo te la mando? Dice, ¿cómo te la hago llegar hasta Tandil? No, dice, no estoy en Tandil. ¿Dónde estás? En Jujuy. Dice, ¿pero no saliste con mamá hasta Tandil a dar una vuelta? Sí, pero después seguimos de largo. Seguieron de largo. Sí, llegaron hasta Jujuy. De Tandil a Jujuy, hay un lindo tramo, ¿no? Bueno, y así es. Así son las historias de vida que uno se va encontrando en cada momento con personas, ¿no? Personas que por ahí, para el común de la gente, somos raros, bichos raros, así en moto. Pero no, también, esos bichos raros, la verdad... O da un poco de envidia también, te digo. Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Viste cuando te cruzas en alguna calle con los perritos que van con la cabeza afuera de la ventana? Sí, es verdad. Bueno, es lo mismo que pasa con las motos. El que va en moto tiene otra percepción de la vida y del andar en ruta. Sí, debe ser totalmente diferente. Sí, hay olores, hay cosas que son totalmente distintas. Así que bueno. Hermoso. Una experiencia más de viaje. Bien contada. Así que exactamente. Y vamos con otro temita musical ahora. Porque esto hay que vivirlo. Son sueños. Hay que vivirlo. Y así nos dice, los sueños, chambao. Nuevo horizonte, misterio sin desvelar, mensaje. Un sueño oculto que nadie sabe descifrar. Fuente de pensamiento, fábrica de emociones. Guardan nuestros secretos, alivian los dolores. Nos guían el destino, nos muestran el camino. Busca dentro de ti, alegrante por descubrir. Porque aquello que siente y desea, te puede suceder a ti. Es que los sueños, los sueños, sueños son. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños, son pura ilusión. Pequeños acontecimientos, grandes trocitos de libertad. Imagina por un momento, imagina que se hace realidad. Cuentos mágicos, señales que no hablan. Y es que los sueños, los sueños, sueños son. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños, es que los sueños, es que los sueños, son pura ilusión. Sueños, 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 sueños. Qué tema, qué tema este de los sueños. Y los sueños, hay que hacerlos realidad. Uno sueña, sueña, pero en algún momento hay que animarse y hacerlos realidad. Así que hay que aprovechar. Este tema es para vos, Mabel. Ay, gracias. A ver, last train to London? Yes, last train, train to London. Train, train, yes. Last train to London. Me voy animando, me voy animando de a poquito a la pronunciación. Y buenísimo, otro viaje. Claro, sí. Último tren a Londres, más fácil. Sí, directamente. Amen. You were standing there, there was music in the air. You should have been waiting, but I knew I'd have to stay. Let's train to London. Let's go, London. Just heading out. Let's train to London. Just leaving town. But I really want to be with you, but I really want tonight to last forever. I really want to be with you, but the music's clear without the light tonight. It was one of those nights, one of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody's in shape. That was all right. You were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you. Y con este último tren a Londres, ya casi como que nos estamos despidiendo. 20.55 minutos, ya nos vamos. Nos estamos yendo. Esta ave en vuelo va a comenzar su vuelo. Gracias, Mabel, por estar una vez más, un viernes más, haciendo juntas este programa. Juntas, sí. Juntas, por supuesto. A todos los que nos acompañan viernes a viernes, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. El viernes que viene seguimos con más tecnología, más inglés, más música, más de todo. Más de todo. Esperemos que la gente se comunique también, que nos manden sugerencias. Gracias, Fernando, que nos mandó. Claro. Anécdotas de viaje, en avión, en tren. Donde sea. En moto, en bicicleta, caminando. ¿Por qué no? Claro, caminando. No nos olvidemos de los mochileros. Y uno, si presta atención en las letras, se escucha clarito, clarito y se entiende las palabras en inglés. Claro que sí. Uno va aprendiendo. Despacito, sí. Despacito. Justamente. Escuchábamos el tema despacito con los violonchelos. Bien. Mabel, ¿te espero el próximo viernes? Sí, por supuesto. En la 89.3 FM. La voz, la voz digital. Si nos estás sintonizando a través de www, te podés bajar la app, la aplicación a tu celular. Sí, fácil. Re fácil. La voz 89.3. Ahí ya nos vas a estar encontrando y nos sintonizás. Apretás el play y ya estás, listo. Ya está. Salimos al aire. Y así, con Dray Maray de fondo, así nos vamos todos los viernes. Nos reencontramos el próximo viernes. Next Friday. ¿A partir de las 19 horas? 7 o'clock. ¿En el aire del 89.3? 89.3. Qué bárbaro esto de hacerlo. ¿Desde que quién? From que quién. ¿Para el mundo? For the world. Gracias, gracias, Mabel por la buena onda, por el aguante de mis locuras. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y gracias por estar ahí del otro lado, sintonizando dos horitas junto con nosotros. Gracias a todos, nos reencontramos, nos reencontramos, nos escuchamos el próximo viernes. Un abrazo grande y a disfrutar la vida. Buen fin de semana para todos y una excelente semana. Chau, chau. Porque soy como un ave vuelo Y a la vez los pies en el suelo Porque soy... ¡Gracias!